Esta canción, que es una especie, es un híbrido, hay que confesarles, es un híbrido entre un ser un veracruzano y un bailecito venezolano, pero les va a gustar. Y si se animan a cantar, es muy fácil, porque lo que digamos nosotros, ustedes lo pueden repetir. Entonces decimos, del monte al río, del río al mar, dime cielitos y volverás. Yo lo canto y ustedes pueden repetirlo. ¿O lo bailan? ¿O lo bailan también? ¿Quién se arrima echar aquí un solecito? ¿No? ¿No hay quien? Algo es. Vamos con él. Algo es. 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 Algo es.